Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la Ciudad Condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Con Marito Kempe, les habla Fernando Palomo. Siga la emoción con un partidazo correspondiente en la Liga Santander. En el campo hoy, el histórico FC Barcelona contra el Real Madrid. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Obviamente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que teníamos sean agradables. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Curto Abba con balos. Sergio Ramos trabajará junto a Varane en la defensa. Luka Modric saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Y con el 10 de Brasil. Si pudieras elegir viajar en el tiempo a ver a un equipo del Real Madrid, ¿cuánto te quedaría? Bueno, mira, te lo voy a hacer fácil. La década del 5º. Escuchame los nombres que tenía. Di Stéfano, María, Gento, Busca y Gómez. Gracias por el gestante. Esto empieza ya. Ya se pone en movimiento la pelota para uno de los partidos más esperados en el calendario del fútbol mundial. Nos ponemos las pilas. Juegan hoy Real Madrid y Barcelona. Partido lleno de grandes expectativas. Ojalá que de mucho fútbol. Busquets. Ahí está Messi. Hay leyes no escritas en el fútbol que te dicen que si jugás de visitante tenés que guardar tu recaudo. Puedo ser más precavido, esperar al dueño de casa que va a tener el protagonismo del partido. Pues saben qué. O las empiezan a escribir. Y así le pega la pelota. Impresionante. Lo ha tapado de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo eso no fue gol. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. Una jugada de ataque interrumpida. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Acá con esto lo ganan. Ese disparo quedó en la defensa. Modric. Ojo con el que tiene ahora. Ojo. Pelota que pasa muy cerca. Recupira la chimbomba. Esa jugada puede tener Petróleo. Con la pelota Sergio Busquets. Busquets y la pelota. Ha regalado la pelota Busquets. Se viene bien pegadito en la raya. Supera bien la marca. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Filipe Coutinho. Sergi Roberto. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. La pelota de Casemiro. Ese es Modric. Avanza Carvajal. Atentos. Luquita Modric. ¡Modric! Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. El córner que llega al área. Ahí va el cabezazo amarito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad. Le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver agarrar. A peluche le tiraron. Un peluche. Ahora Jordi Alba. Filipe Coutinho. Ay, Gorzoy. Pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Y otra vez en posición de la alzada. Y encima está protestando. Bajá los brazos. Fiesta que regalaste, Karim. ¿Me entiendas? Con la pelota Sergio Busquets. Frenkie de Jong con el balón. Repetimos. Jorge Aldea. Clement Lenglet. Control de seguridad. Balón de Piqué. Messi ha regalado la pelota. Increíble. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Busquets. Coutinho. Leo Messi. Ojo que se escapa. No sé si va a tener otra mano, pero igual. Esta parecía interesante. Si lo clavan, lo ganan. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Ese es Modric. ¿Será que se viene el gol ahora? Entra solo contra el arco. Rodrigo. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Grimmar interceptando en el momento justo. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Clement Lenglet. Balón de Piqué. La tiene Lenglet. Frenkie de Jong con el balón. Sergio Busquets recibe. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. La lleva el Principito. Sale iliso de la jugada, pero ¿por qué ha saltado nada más? Tony Kroff. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. Mete el balón largo para que la jueguen. Y lo va a clavar. ¿Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? Ahora Jordi Alba. Se ve escapar por la línea de Cal. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Es bueno la del arquero sin un juego. Tapa de nuevo y tiene de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. ¡Rodrigo! Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Sergio Roberto. Tienen la mocha y se van volando. ¡Ojo! Ese es Leo Messi. ¡Grompo si puede ser! Veamos qué hace. A ver si lo aprovecha. ¡Gol! ¡Ese es Leo Messi! Ahí donde el recurso es infinito. Messi sacó una volea y terminó el gol. Y cómo no querés que aplauda a todo el estadio. Si el centro fue perfecto, la volea fue este carril. Veamos otra vez ese gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Marca el Barcelona! ¡Con el 10, Leo Messi! Buena pelota para afuera. Va para el costado y puedes entrar. ¡Ahí va el frentazo! ¡Eso no entró! Espectacular el frentazo, Fernando. Pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça. Con la pelota, Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Así es como el Madrid regala la pelota. Balón para Karim Benzema. No hay manera que le quiten la pelota. Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso a su equipo junto a él. ¡Qué manera de rebotarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penales. Corta bien esa pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí tiene un regalito para los defensores. Genera una buena oportunidad. La pelota que pega en el palo es la más complicada. Mirá, Fernando, cuando ya todos preparaban el grito de gol, el palo dijo, no, señores, esa pelota no entra. Ahí la tiene Griezmann. Con la pelota, Sergio Busquets. Jordi Alba. Llegó la bocha al área y la rechazan. Felipe Coutinho. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Empezamos el segundo tiempo y nos ponemos las pilas como tiene que hacerlo el Madrid para levantar el resultado. La pelota de Casemiro. Ahí está Kroos. Busca un carril para afuera. Es un genio pasando la pelota. Griezmann. Mete bien la pierna. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Luka Modric. Balón para Casemiro. Benzema. Benzema que la tiene. Luquita Modric. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y parecía buena la jugada. Azar. Recibe Carvajal. Balón para Karim Benzema. La hace bien. Ahí queda la bocha. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Gran centro. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Posibilidad de la contra, ojo. Han agarrado mal parada la defensa. Solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos. De verdad. La tranquilidad es pasmosa. Ahí están buscando a Messi. ¡Gol! Solo leo Messi. Ahí donde el recurso es infinito. Messi sacó una volea y termina en gol. Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular y la trabó allá donde la doña juega la bola. ¡Gol! 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 Gran acción Si la clava está en a uno Gol Real Madrid El partido por ahora Dos a uno Con el siete Hazard La maneja de Jong Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Real Madrid con argumentos para atacar por fuera Mano a mano con el arquero Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero Pique Clemón Lenglet Ahora Jordi Alba Jordi Alba regalando la bocha La tiene Karim Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender el arquero Viene el arquero El conjunto merengue que buscará el empate desde el tiro de esquina Desde la esquina al área Vía líneas aéreas cruz Despegaste horrible papá Que feo le diste a esa pelota Espantoso Es increíble la cantidad de oportunidades de gol que están teniendo Y sin embargo siguen perdiendo La carita lo dicen todo Principalmente la gente de adelante Busquets Es un genio pasando la pelota Y se metió por ahí Este lo grito Este lo grito Este lo grito Se viene ¡Oh! ¡Oh! ¡Hot trick para el muchacho! Sí, pero fíjate Fernando Que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad A cada pelota que agarra Amigos de EA Sports Vamos a tener que pararnos Vamos a tener que apoyar A este pedazo de jugador Que con este Es el tercero que marca en este partido Espectacular ¿Qué está haciendo ahí? Ya no puede seguir en la cancha Por eso ya mandan a calentar al sustituto La suerte hoy No estuvo con el jugador Y el técnico lo va a reemplazar ¡Sí! Rodrigo Cambio en el Madrid Esto se anima A descansar a la banda Con el 9 La pelota de Casemiro Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión ¡Gol! 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 A este nivel no se pueden descuidar ni un segundo Yo no sé si el arquero le dio ventaja o qué Logró bloquear ese El impacto inicial El tiro Bastante complicado que tenía Pero bueno No lo pudo contener Dio rebote Y lo aprovechó el rival Para convertir Filipe Coutinho Busquets Otra buena pelota ¡Qué bien que están jugando! Mueven la pelota con mucha tranquilidad ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Buena defensa en el fondo! Un gol que les dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir El hincha Blaugrana Está festejando esto Ya como un triunfo seguro Es fácil la pelota Tras ese camisazo Pero un peluchito le tiraron La falta que nos dice Que hay tiro libre Para el Real Madrid Con el resultado a favor Uno para que pueda correr Y mantener el espíritu De este equipo en la cancha Entrará en la cancha Con el 8 Pjanic No hay que dormirse en los laureles Mario Este equipo va ganando Esto siempre es bueno Pero que no se vayan a acomodar En la situación Yo no sé si se llevará la victoria O quedará este partido en empate El Barcelona lleva una pequeña ventaja Y quedan minutos por jugar El asistente que levanta la bandera Diez minutos para que se termine el partido Está perdiendo el Real Madrid Y queda nada en el reloj Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada ¿Vieron el Real Madrid? Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Esta puede ser buena Magnífico en el quinto en el quinto en inglés Y está ya el Estadio Libertador La gente se está volviendo loca Gritos por todos lados El Barcelona va ganando Y falta poquito para que termine el partido Este corner para darles tranquilidad Si lo clavan Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Ahí va de cabeza Y la pelota arriba Ahora te digo Hizo todo bien Pero la pelota no quiso entrar Bueno, la próxima Si hay Llegaron a presionar arriba al jugador Sergio Ramos En cinco minutos sacan el cartelito A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno parece quedarse con el triunfo El Real Madrid que juega con los últimos minutos Buscando la igualdad Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Ahí quedó solo él y el arquero Y la gloria además Pero Interstegen y esto continúa Otra atajada sigue en juego Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? El árbitro les está de Desde ahí será peligroso Y tiro libre Oportunidad para empatar El Sergio Ramos Una parada providencial a estas alturas del partido El equipo rival está buscando el empate Desde la esquina al área Vía líneas aéreas Mal pase de Coutinho Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo Ahí lo encontró bien metido entre líneas Así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado 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 Gracias.